Tener vivienda propia es el sueño de muchos colombianos que ven imposible de alcanzar por las dificultades que encuentran al momento de pedir el crédito bancario enfrentarse a los múltiples trámites, costos y requisitos que estos exigen. Pero el gobierno nacional enciende una luz de esperanza a través del Fondo Nacional del Ahorro para que el sueño de tener vivienda propia sea una realidad, con toda la oferta, planes y un sinnúmero de facilidades a la medida de cada colombiano. Así cumplimos. El Fondo Nacional del Ahorro solo procura que más y más colombianos puedan tener su vivienda. Y para eso nosotros hacemos todos los esfuerzos necesarios que permitan dar ese acceso fácil y simple a los colombianos que lo necesiten. El único requisito para acceder a una vivienda propia es inscribirse al Fondo Nacional del Ahorro. Y para esto hay dos opciones. La primera es por medio de las cesantías. Todo trabajador que tenga cesantías, no importa que sea un funcionario público o un funcionario de empresas privadas, pide a su patrono que deposite sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro para poder afiliarse. Una vez esté afiliado, inmediatamente puede acudir al Fondo Nacional del Ahorro para encontrar una gama de posibilidades en temas de financiación de vivienda. Muy buenos días, bienvenidos a mi casa. A través de las cesantías, más de 11 mil familias colombianas pudieron cumplir el sueño de ser propietarias. Yo empecé a ahorrar mis cesantías, el fondo me prestó una platica, tenía otros ahorritos. Hicimos las vueltas y me salió fácil y rápido. Para mí tener casa propia es lo máximo, lo más importante en mi vida. Porque en el momento que yo me hice mi apartamento por el Fondo Nacional del Ahorro me sentí la mujer más realizada. Lo que más me gusta en mi casa es la tranquilidad. Entonces, para mí es importante que la gente se acerque al Fondo Nacional del Ahorro y ahorren. Para abrir la cuenta de ahorro programado, como a los 8 días me llamaron, ven, mira, el fondo está dando una oportunidad por cesantías, necesitamos que su esposo ingrese para hacerle un crédito para la vivienda. Estoy muy agradecida con el Fondo Nacional del Ahorro porque realmente mi crédito sale en dos meses y medio. Y pues que gracias a Dios y al Fondo Nacional, pues por ello es que tenemos ahorita esta vivienda. Yo puedo recomendar el Fondo Nacional del Ahorro para que la gente que no tiene la vivienda se acerque, averigua, haga todas las averiguaciones y yo sé que allá les van a colaborar. La segunda opción para obtener una vivienda propia a través del Fondo Nacional del Ahorro es por medio del ahorro voluntario. Es para aquellas personas que no tienen las cesantías. Esas personas por ser trabajadores independientes o tener salarios elevados o por tener unos ingresos que siendo estables no tienen, no suponen las cesantías. Con estas personas firmamos un contrato de ahorro a un año que supone que en ese término de un año deben tener ahorrado el importe a los ingresos de un mes de sus ingresos. Esto va a permitir que tan pronto tengan ese mes de sus ingresos ahorrado, sea al finalizar el año o sea en los primeros meses, dependiendo de cómo se haya dedicado a hacer su ahorro, inmediatamente tendrá la posibilidad de tener cualquiera de los programas y cualquiera de los productos que tenemos con el Fondo Nacional del Ahorro. Gracias al ahorro voluntario, más de 5.000 familias hoy tienen casa a su nombre. El Fondo Nacional del Ahorro va a ser una reunión. Llegamos todos esos documentos donde nos aprobaron todo. Cuando me dijeron que sí, que ya todo eso es suyo. Ay, vea, eso fue la alegría más grande. Yo le doy todos los días, gracias al Fondo, que es una entidad, una entidad transparente, porque al fondo tiene transparencia, tiene solidez. Hacé papeles, juiciosa, me puse a ahorrar, entonces ya me salió el préstamo. Gracias a Dios estoy muy feliz de tener mi apartamento propio. Yo les digo que por favor que hagan el esfuerzo así como lo hice yo. En primer lugar, el Fondo Nacional del Ahorro tiene dentro de su estructura de precios una estructura muy importante para soportar a las personas que tienen menores ingresos. Esto quiere decir que tenemos tasas más bajas y más suaves para las personas de menores ingresos. También tenemos unas tasas especiales para los funcionarios públicos. Eso por una parte. Pero además, el Fondo Nacional del Ahorro no cobra comisiones, no cobra papeleos, no cobra ningún tipo de gastos de estudios de títulos ni comisiones, lo cual es mucho más fácil y mucho más barato poder adquirir su vivienda. Hoy miles de colombianos son propietarios gracias a sus propietarios gracias a los programas de vivienda del Gobierno Nacional. Así cumplimos.